... Buenas tardes a todos, a todas, a todas. Soy Mariana Babiletto, soy delegada general no docente, represento a compañeros y compañeras no docentes de esta facultad. También represento a un grupo muy grande, un colectivo sindical que hoy empieza a deconstruirse y a cambiar por la positiva. Y pensamos, yo quería contar un par de anécdotas, porque no iba a hablar de los feminismos, para eso estaban las compañeras, pero quería contar, nosotros hace cuatro años, cuando salimos electos, hicimos un comunicado, agradeciendo a los compañeros, a las compañeras, y ese mismo día, ese comunicado, nosotras nos autodefiníamos como una interna feminista. Bueno, a las pocas horas teníamos a compañeros interpelándonos, diciendo, ¿por qué estábamos firmando de esa manera, cuando no se sentían identificados con ese texto que nosotras habíamos escrito? Pasaron casi cuatro años, y creo que nuestra deconstrucción surgió efecto. Hoy, nuestra comisión interna docente es una comisión interna feminista, es una comisión interna que se ha capacitado, que se ha formado, que entiende el concepto de justicia social, entiende el trabajo que tenemos que hacer, y cómo el movimiento sindical empieza a transformarse de una manera, incorporando todos estos conceptos que antes eran muy difíciles. Ahora, claramente es muy positivo lo que estoy diciendo, porque con solo mirar los diarios, con solo mirar las internas que hay dentro de los sindicatos, de nuestra CGT, sabemos que no es tan así. Pero considero que somos 57 universidades nacionales con que empiece a haber pequeñas comisiones internas, pequeños grupos, que empiecen a activar estos procesos, se va a empezar a replicar. Esto es lo que nosotros estamos construyendo como comisión interna no docente, que no solamente estamos para las cositas chiquitas, para defender, sino estamos para las cosas grandes y estamos para un proceso de cambio que creemos que es posible. Y hablando de la comisión interna, yo quiero destacar el rol de nuestros compañeros varones que nos acompañan en el día a día, porque hemos transformado esta forma de trabajar, todos y todas. Y después tengo que destacar el grupo de género que se ha construido dentro de la comisión interna, que esas sí somos las deconstructoras, que bueno, que está compuesto también por Ivana, por Lorena, por Mary, por todas nuestras compañeras que tienen una larga trayectoria dentro de los feminismos, dentro de esta facultad. Somos madres, jóvenes, no tan jóvenes, que bueno, que venimos a aportar, que a tejer redes y a dar otra mirada a lo que es la defensa sindical y al trabajo dentro de esta universidad que tanto queremos. Y hablando de la campaña, me quiero centrar, y acá voy a leer un par de fechas, quiero hablar de el protocolo, el famoso protocolo que a veces nombramos y no tenemos mucha idea, les recomiendo que lo puedan leer, está en todas las páginas, son pocas hojas en realidad, pero es interesante empezar a decodificarlo y entenderlo y ver cómo fue gestado y qué pasó acá. Porque me pareció interesante cuando empecé a investigarlo, las fechas y los tiempos me sorprendí para bien de dónde trabajo. Y acá voy un poquito. En junio de 2015, el Consejo Superior se pronunció a favor de la elaboración de un protocolo. En diciembre del 2015, recién se aprueba por una resolución del Consejo Superior el protocolo de acción institucional para la prevención e intervención ante situaciones de violencia de género u orientación sexual. Ahí destacó dos artículos. El artículo 6 habla de los objetivos, cómo garantizar en la universidad un ambiente libre de discriminación de cualquier tipo, estiramiento, violencia. y en su artículo 14 se habla de las campañas. Bueno, estamos acá, por ahí, por ahí. En mayo de 2016, la Facultad de Filosofía y Letras crea la Comisión no a la violencia de género. El Consejo Superior había dado unos 180 días hábiles para su creación. En la Facultad de Filosofía y Letras se creó mucho antes de esos 180 días. Fuimos más allá de las burocracias, o sea, atravesamos las burocracias y pudimos crearlo y creo que fuimos pioneros en esa creación, en esa comisión. E impulsamos a que se crearan otras rápidamente. En septiembre de 2017 se hace un acuerdo paritario entre la APUA, nuestro sindicato, que agrega a los no docentes y la universidad sobre la licencia por violencia de género u orientación sexual. Esa licencia tardó más de un año en reglamentarse dentro de la universidad. La Facultad de Filosofía y Letras apostó, se arriesgó a que esa licencia pudiera reglamentarse de una manera particular antes de ese tiempo. Y tengo que contar que en ese periodo que fueron meses antes pero que nos atrevimos a poder hacerlo, rompimos con una estructura sindical, con miradas, con enojos, con enojos, porque la verdad que fueron enojos, no hay otra palabra. Quiero contarles que esa licencia nos otorga entre 30 días en principio y uno se puede extender a 60 días la posibilidad de que compañeros víctimas de violencia de género puedan no venir a trabajar. y eso incluye un montón de particularidades muy interesantes que mayormente las mujeres cuando sufríamos violencia de género acudíamos a las licencias psiquiátricas. Bueno, hoy en la Universidad de Buenos Aires no es necesario acudir a una licencia psiquiátrica cuando estamos en una situación de violencia familiar dentro de nuestros hogares y claramente fue firmar este acuerdo particular y dos compañeras no docentes no una, dos hicieron uso de esta licencia a los pocos días, a las pocas semanas de haberlo firmado y creo que eso es lo que le da sentido a nuestro trabajo día a día o sea, eso fue eso fue muy importante para nosotras fue la verdad que me emociona pero fue siento que hemos salvado vidas porque fueron compañeras que pudieron mudarse pudieron salir de esos espacios de violencia pudieron cambiar su forma de vida pudieron apostar a otra cosa y creer que era posible para mí creo que ahí el otro día pensaba en la voluntad política y la decisión política bueno la voluntad como una creo que está pero la decisión es el riesgo que tomamos todos los días todos y todos haciendo estas acciones por todos y todas nosotras la verdad que yo no sé si me olvido de algo por eso esta campaña me parece muy importante porque el protocolo no es solamente un protocolo que lo firmamos todos sacaron la foto en la universidad no, no es acción este protocolo en esta facultad se convirtió en acción se convirtió en acción cuando se creó la comisión se convirtió en acción cuando nos animamos a firmar esa licencia hoy por hoy tenemos la suerte que esa licencia corre para todos los no docentes de la universidad de Buenos Aires está reglamentada dentro del CPBL que es nuestro centro preventivo laboral que tiene a Cuba pero bueno tardó muchos meses más y en esos meses nosotros pudimos ayudar a compañeras a que su vida sea un poco más fácil tenemos que ir por más yo apuesto a la educación sexual integral a que se pueda tratar este año el aborto legal seguro y gratuito para todos y todas atravesar las burocracias patriarcales que estamos todos inmersos en ellas y que se caiga el patriarcado gracias